Uy, se dañó. Ay, qué cosita tan linda. Que sueño tan feo. Hola, amigos. Uy, qué fue lo que pasó. Oh, hay visita. Corro, corro, corro. Hey, tractorcito, ¿qué tal? ¿Necesitas un arreglo? Hey, Cristian. No, solo necesito un poco de gasolina. ¿Me puedes dar? Hombre, claro que sí. Por favor, toma la gasolina. Ven conmigo pronto. No, solo necesito un arreglo. 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 Buen día de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, tractor. Buena suerte. Ayuda. Ayuda. Espera un momento. Auxilio. Acá hay algo. Auxilio. Extraño. Acá viene el sonido. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Macqueen? ¿Qué es lo que haces aquí? Ah, ¿dónde estoy yo? Macqueen, tú has llegado a mi taller. ¿En el taller? ¿Qué taller? No. ¿Dónde está Mac? Ah, ayuda. Ah. Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. Cálmate, cálmate. Macqueen. Qué bueno que te he encontrado. Uy. A ver, a ver. Explíquenme, por favor. No entiendo nada. Mac, ¿qué fue lo que nos pasó? Oh, todo comenzó cuando estábamos en el camino. Yo te llevo en el remolque. Oh, Mac. Hola. Estoy cansado después de la competencia. Súbete, Macqueen. Vámonos, Mac. Agárrate, Macqueen. Ay, yo por ahora voy a dormir. Uy, qué camino tan horrible Hey McQueen, ¿cómo te sientes? McQueen Oh, la rampa Se ha abierto Ay, se dañó Te quedaste dormido y te caíste Tranquilo, a mí también me pasó Y tu rampilla, Mac, la vamos a revisar Miremos Acá hay algo extraño Tú, Mac, espérame un momento, te lo voy a arreglar Ah, es que esto no cerró bien Toca apretarlo un poquito más Ahora necesito mis instrumentos Ahora apretémoslo un poco Listo, ahora necesito un poco de aceite Ahora poquito Listo, ahora cerrémoslo Cerrémoslo Y apretémoslo un poco más Ah, listo Esta rampilla ya está lista Aquí necesitamos un desarmillador Y ahora de este lado Ahora comprobemos Oh, parece que funciona Oh, Christian Muchísimas gracias en verdad Eres el mejor Muchas gracias Súbete, McQueen ¡Qué bien! Mac, estoy listo Vámonos Christian Muchas gracias nuevamente Adiós Chao, cuídense Uy, qué día tan extraño Y ese sueño era muy, muy extraño La verdad Chao, amigos Todo fue un sueño Ah, meaú ¡Miaú!